Ahí se ve perfecto, mirá, cómo se abrió. Tenemos acá en la torre, y se caen las luces. Se caen las luces. Bueno. Che, qué pedazo de movimiento. Veo cómo queda ese micro acá. No lo había visto. Se estaba diciendo, se caen las luces. Me cae todo el... de tierra.